Porque todos estamos contigo Perú El número 3 es para El Zambo Cabero Yo soy El Zambo Cabero Yo soy El Zambo Cabero Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por olvidarme la vida Contigo Perú Sé que son grandes Y siempre lo seguirán siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Que están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Que se haga victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú A triunfar peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Yo quiero darte mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha De uniré en la tierra Contigo Perú Yo quiero darte mi vida Y cuando yo muera Recién unirme en la tierra Contigo Perú Oh, 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 oh Yo soy Muy bien, muchachos Muchas gracias Conmemoramos Tres años de la muerte Del Zambo Cabero Qué gran homenaje Ahora Antes de continuar Quiero que todos sepan Todo el público presente Que nuestro amigo Barbieri Juancito Está enfermo Estás con fiebre, ¿verdad? Estás con 37 Un poco más de fiebre Ha estado el médico ¿Qué te ha dicho? Sí Parece que es tensión Es este Algo enero y todo eso, ¿no? La presión Y la fiebre Este Subieron Y bueno Estamos acá, ¿no? Correcto Igual está aquí presente Como todo Artista Muchísimas gracias por eso Preparados Y continuamos entonces Pasamos a la opinión De nuestro jurado Señor Fernando Armas Lo escuchamos Emocionado hasta los huesos Mi querido Adolfo Primero felicitar ese marco musical Esa guitarra Sí, ese cajón Extraordinario Y en un mes Donde celebra La música criolla En el mes Donde partió nuestro querido Sambo Cabero Una canción como esa Había que cantarla Con alma, corazón y vida Como la has hecho Y creo que esa canción Yo soy un apasionado del fútbol Tiene que ir hasta donde están Nuestros concentrados Nuestros gladiadores Que van a ir a Bolivia A ganarle a Bolivia Este viernes Seguramente que sí Porque hay que ir a triunfar Peruanos Como lo ha dicho el Sambo Y el Sambo Tiene esos matices Esas voces Y cuando se emociona Canta así con eso Con esa voz de pecho Con esa alma, corazón y vida Muy bien Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen La escuchamos Gracias Adolfito Lindo final Muy emotivo Gran remate Cerramos con broche de oro Esa canción Mi Sambo Hay que tener cuidado Porque sí, en esta canción He notado un poquito Que se dio la invitación Que te escucho un poquito más a ti Que en la anterior vez Que salió con mucha más naturalidad Igual hay fuerza Hay interpretación Hay presencia Hay que tener cuidado En esos detalles Pero sigue siendo Mi lindo Sambo Cabero Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Lo escuchamos Hay dos cosas Que son siempre muy importantes En el escenario Una es la técnica Y la otra es la entrega La fuerza La emoción Con la que uno hace las cosas Y hoy día Sinceramente cuando empezó Y a lo largo de la canción No te sentía bien en la imitación Perdiéndola a vos por ratitos Y me empecé a dar cuenta Que no estabas bien de salud Sin embargo La otra parte La que superó a la técnica esta vez Fue la emoción Y arremetiste con una entrega Y una emoción Que superó cualquier consideración técnica Y nos emocionó a todos Si No es tu mejor presentación Pero si Es una de las más emotivas Que has hecho en este escenario Muy bien Muchísimas gracias señores del jurado Vaya a tomar asiento Por favor No es tu mejor